Hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Hernando Quevedo del Departamento de Gravitación, quien nos va a hablar sobre este tema interesante, Geometro-Termodinámica, 10 años después. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Antonio. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Los estudiantes, yo sé que muchos ya se disculparon porque están en exámenes, espero que les vaya muy bien. Hoy quisiera hablar sobre un tema que hemos venido desarrollando en el transcurso de prácticamente los últimos 10 años y es el tema que, en su momento, yo decidí llamarlo Geometro-Termodinámica. Este es el primer artículo que apareció sobre este tema. Fue publicado en el 2007 y, como siempre, esta idea era nueva, molestaba a muchos, fue rechazada por la mayoría de los colegas, tanto aquí en México como fuera de México, porque yo decidí aplicarla donde no debería aplicarla, que es donde trabajan los químicos, que saben muy bien cómo se hacen esas cosas. Yo pensé que sí se podía hacer. Un año después, dije, voy a hacer lo que sí sé hacer. Yo no sé hacer química, voy a hacer hoyos negros. Entonces, publiqué este artículo, el segundo artículo sobre Geometro-Termodinámica aplicada ya a hoyos negros y, a partir de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar porque, entonces, este artículo sí llamó la atención de la gente que hace teoría de campos, de la gente que hace teoría de la relatividad. Entonces, por eso lo considero, como fue publicado en el año 2008, prácticamente como el nacimiento o la presentación ante la comunidad de esta idea, la idea de la Geometro-Termodinámica. Veamos, entonces, en qué consiste. Y para eso voy a utilizar cosas muy sencillas, aunque se trata de un seminario de investigación. Investigación para un relativista es muy diferente a investigación para alguien que hace altas energías. Entonces, no voy a entrar demasiado en tecnicismos. El que me quiera preguntar, con gusto lo hacemos. Este seminario va a ser de, ¿cómo lo llamaste? Divulgo científico, algo por el estilo, donde va a haber muchas cosas muy sencillas y otras cosas quizás más complicadas a las que no quiero entrar a detalle. Entonces, por eso, voy a comenzar con algo muy sencillo y es explicar qué es un sistema termodinámico. Después entro en algunos detalles de la Geometro-Termodinámica basado en eso. Pero, sobre todo, voy a hablar de ejemplos. En particular, el gas ideal, el gas de Van der Waals, que puede ser considerado un caso particular para el agua, hasta llegar al universo. Voy a ver diferentes casos en los que se puede aplicar este formalismo de la Geometro-Termodinámica, o GTD, como solemos llamarlo. A partir de todos esos ejemplos, nos vamos a dar cuenta de que hay problemas, problemas serios, y por eso voy a tratar de explicar por qué es necesario ahora generalizar todo este formalismo de la GTD, generalizarlo para el caso fuera del equilibrio, lo que tenemos hasta ahora es puramente equilibrio, necesitamos fuera del equilibrio GTD cuántica y GTD relativista, entre otras. Bien, entonces comencemos por algo muy sencillo. ¿Qué es un sistema termodinámico? Hay que utilizar la fuente de información más importante que tenemos hoy en día, es Wikipedia. Abran Wikipedia y van a ver que esa es la definición de un sistema termodinámico. Es una parte del universo que se aísla para su estudio. ¿Qué es aislar? Hay libros completos de termodinámica que dicen que es aislar. ¿Qué significa estudiar? Significa postular las leyes de la termodinámica y todo lo demás. ¿Cuáles son esas leyes? Creo que todos las conocemos directamente desde la preparatoria, incluso algunos, como las escuelas rusas, estudian el gas ideal en la secundaria. Entonces, es algo bastante conocido, bastante viejo, y comencemos entonces por algo, el ejemplo del gas ideal. ¿Qué es el gas ideal? El gas ideal, en cualquier libro de termodinámica, se dice que está representado dentro de ciertas ecuaciones, que le llamamos ecuaciones de estado, donde tenemos la presión, el volumen y la temperatura, energía interna. Estas magnitudes, que son variables termodinámicas, P, B, T y U, están relacionadas de esta manera. Entonces, cualquier sistema que se comporte termodinámicamente de acuerdo a estas leyes, se le llama gas ideal, donde N es la cantidad de partículas, K es una constante universal, constante de Boltzmann. Entonces, es algo muy sencillo, todos lo hemos estudiado en algún momento, sabemos exactamente qué es un gas ideal. Un ejemplo es el gas que estamos respirando, en este momento aquí todos nosotros. Bien, algo que no todo el mundo conoce es lo siguiente, que ese gas ideal, el mismo gas ideal, se puede describir a partir de esta ecuación, que le llamamos ecuación fundamental, y si se aplica la primera ley de la termodinámica, recordemos, derivada de la energía interna, temperatura, entropía, presión, densidad y volumen, entonces, si se aplica esta ley, junto con esta ecuación, que le llamamos ecuación fundamental, donde veamos, aquí está la entropía, que depende de dos parámetros termodinámicos, la energía interna y el volumen, y cuando uno toma exactamente esta ecuación, aplica esta ley, o sea, prácticamente, encuentra la derivada total de esto, lo que resulta de acá es algo muy sencillo, que es, se toma esta derivada, entonces, como es una derivada total, esta derivada es 1 entre t, t entre t, de esa manera se encuentran exactamente las mismas ecuaciones de estado de las que partimos. Las ecuaciones de estado de las que partimos son algo completamente empírico, en base a los experimentos, incluso en el siglo XVII, se sabía que así se portaban estos gases ideales. Aquí, entonces, en lugar de aplicar esas ecuaciones de estado que están aquí dadas, podemos tomar esta ecuación, que la voy a llamar ecuación fundamental, que se escribe de esta manera, entonces, hablar de ecuaciones de estado es equivalente a hablar de ecuación fundamental. Lo primero que debemos recordar, de ahora en adelante, cada vez que yo diga ecuación fundamental, estoy hablando de un sistema en particular. Voy a hablar de la ecuación fundamental de los gases ideales, gases de Van der Waals, agujeros negros, universo, estrellas de neutrones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene de importante esto? Ecuación fundamental, por eso se le llama fundamental. Dada la ecuación fundamental, se obtiene absolutamente toda, toda la información termodinámica del sistema. O sea, basta con aplicar las leyes de la termodinámica, e inmediatamente uno sabe cómo se comporta termodinámicamente ese sistema. Es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Siempre voy a hablar de ecuación fundamental para cada uno de los sistemas que voy a estudiar. Ahora sí, vamos a hacernos una pregunta diferente. Lo anterior, como les decía, es secundaria o preparatoria. Todos sabemos de qué se trata. Voy a tomar esa ecuación fundamental, nuevamente para el gas ideal, y voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar puntos en un plano. Es un plano cartesiano, coordenada U, coordenada B. Voy a tomar el punto U1 y B1, lo pongo aquí. Y si para ese valor me da un valor aceptable de entropía para el gas ideal, lo voy a llamar un punto que en este plano representa un estado de equilibrio del gas ideal. Este punto U1, entonces, satisface esta ecuación. Es un posible punto de equilibrio del gas ideal. Este punto U2, B2, satisface la misma ecuación fundamental. Por lo mismo, puede ser un punto donde el gas ideal puede existir en equilibrio. Entonces, es algo relativamente sencillo. Vamos a llevar todo este espacio de puntos donde cada uno es un posible estado de equilibrio. Y por eso, a este espacio le llamamos el espacio de equilibrio del gas ideal. Y ahora nos vamos a hacer la pregunta. ¿Es posible, teniendo en cuenta las propiedades geométricas de este espacio, hablar de termodinámica? Esa fue la pregunta que nos hicimos hace varios años. Donde hablar de geometría significa geometría diferencial. Geometría diferencial, sabemos, consiste en tomar dos puntos sobre un espacio, cualquiera. Hallar su distancia, y le llamamos por lo común Bs al cuadrado, elemento de línea al cuadrado, la distancia de aquí, acá al cuadrado, es algo que llamamos distancia ométrica, elemento de línea, de diferentes maneras. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a encontrar esa distancia entre cualesquiera dos puntos del espacio de equilibrio del gas ideal, y me pregunto si con esa distancia puedo hacer física. Recuérdame, distancia es algo geométrico, física es algo completamente diferente. Entonces, el resultado, no voy a dar el resultado de hacernos esa pregunta después de varios años, lo que sabemos en este momento es lo siguiente. Tenemos, de este lado, del diccionario, es una especie de, GTD es una especie de diccionario, tenemos termodinámica, de este lado, y de este lado, geometría. Si tenemos un sistema termodinámico, podemos encontrar su correspondiente espacio de estados de equilibrio, espacio de equilibrio. Si tenemos interacción termodinámica, eso es equivalente a tener curvatura en este espacio. Si tenemos transiciones de fase del lado de la termodinámica, eso es equivalente a tener singularidades en ese espacio, singularidades de curvatura. Esas singularidades, para entenderlo de una manera muy sencilla, es, si yo tengo un espacio que tiene curvatura, yo lo veo con curvatura, y si hay picos en ese espacio, eso se puede interpretar de manera intuitiva, aunque no siempre, pero sí se puede interpretar como una singularidad. Entonces, si yo tengo un espacio, una superficie con picos, ese pico, cada uno de esos picos, me representa una transición de fase, es lo que sabemos ahora. Si yo tengo del lado de termodinámica, procesos cuasistáticos, y recordemos, en toda la termodinámica, en equilibrio, los únicos procesos que podemos analizar son procesos cuasistáticos, que consiste en un proceso donde vas uniendo un estado de equilibrio con otro estado de equilibrio, etcétera, etcétera. Solamente estados de equilibrio y de eso estamos hablando todo el tiempo. Eso corresponde del lado de la geometría a una geodésica en ese espacio, donde geodésica es todo lo que conocemos de manera intuitiva, es la distancia más corta entre dos puntos. Esa es una geodésica. Y aparte hay otras propiedades de la termodinámica. La termodinámica no depende de la representación que utilizamos. Recordemos, en termodinámica uno puede utilizar la representación entrópica, la representación energética y la física es la misma. ¿Qué es la interacción termodinámica? Interacción termodinámica, la manera estándar en que la vemos es la siguiente. a través de la física estadística que siempre debe estar detrás de todo modelo termodinámico. La física estadística lo que nos da es una manera de encontrar la termodinámica a partir de un modelo microscópico. Para construir ese modelo microscópico siempre utilizamos un hamiltoniano en la física. Ese hamiltoniano consta por lo común de dos partes, la parte cinética y la parte potencial. Decimos que cuando hay solo parte cinética no hay interacción termodinámica. Si hay un potencial sí hay interacción termodinámica. Es la manera estándar en que se define interacción termodinámica en los libros de texto. ¿Si ves el orden de la transición de base en el tipo de singularidad? Sí, sí se ve. Voy a explicar. ¿Qué pasa si en la izquierda tienes geometrías más generales, por ejemplo, cosas más allá de la geodésica o de la curvatura? ¿Puedes interpretar también algo desde el lado de la tensión dinámica? En un momento tratamos de interpretarlo con ayuda de la torsión. Quisimos poner aquí también geometrías que incluyen no solamente la curvatura sino con la torsión. Muy rápidamente nos dimos cuenta que la torsión a primera vista no parece ser importante en este contexto, pero no estoy completamente seguro de que no se necesite. Por ahora no la hemos necesitado. Pero yo pensaría de que sí es posible quizás en algunas de las posibles generalizaciones de la GTB. Bien, por otra parte sabemos que la termodinámica y eso sí lo voy a explicar un poco más a detalle, la termodinámica no depende del potencial que uno escoja para describirla. Tenemos un potencial, un sistema termodinámico, podemos escoger diferentes potenciales termodinámicos para explicarlo, las propiedades físicas no dependen de eso. Entonces, estas dos últimas propiedades tienen que ver con invariancia con respecto a ciertas transformaciones de la termodinámica que no me cambian la física. De este lado, entonces, tenemos puramente geometría, invariancia con respecto a difeomorfismos, o sea, cambios de coordenadas, de aquí, invariancia con respecto a transformación de Alejandra, que sí voy a explicar un poco más a detalle ahora en un ejemplo. Bien, entonces, esto es la GTD, esto es todo. se dan cuenta, es un diccionario en el cual de un lado tengo termodinámica y del otro lado tengo geometría. Si yo conozco la geometría del espacio de equilibrio, conozco la parte termodinámica y viceversa, si conozco la parte termodinámica, puedo encontrar la parte física. Todo a través de la geometría del espacio de estados de equilibrio, como lo había comentado anteriormente, en el caso del Casidal. En principio, eso es todo lo que hace la geometría termodinámica. Esto era lo que perseguíamos de inicio, la idea era cómo hacerlo. No solamente nosotros hemos tratado de hacer este esquema, la verdad es que se ha trabajado más de 100 años, una de las primeras personas que trabajó en esta dirección fue Gibbs, al introducir el concepto de formas diferenciales en la termodinámica, más adelante se utilizaron sistemas tipo FAF, muchas otras cosas, se utilizaron métricas, métricas en el espacio de estado de equilibrio, con todas ellas siempre había problemas. Lo que aportó la geometría termodinámica al estudio geométrico, por así decirlo, de los sistemas termodinámicos, es que nosotros introducimos completamente esta parte que es basada en cuestiones físicas, le damos una representación geométrica y eso nos permitió construir todo el formalismo geométrico para de nuevo regresar a la matemática. ¿En qué consiste el formalismo geométrico o de manera esquemática lo siguiente? Entonces, en GTD hay un espacio muy grande, este que he representado de esta manera aquí, le llamamos T caligráfico, ese espacio tiene dos N más una dimensiones, donde N es el número de grados de libertad del sistema. Por ejemplo, en el caso del gas ideal, recuerden, la entropía depende de dos variables, energía interna y volumen. Decimos entonces que el gas ideal tiene dos grados de libertad termodinámicos, pero no es la única opción, hay sistemas termodinámicos que tienen cinco, seis, diez, veinte grados de libertad. Nuestro formalismo funciona para cualquier número, N, positivo, entero, obviamente. Dentro de este espacio, que le llamamos espacio de fase termodinámico, hay muchos subespacios, aquí represento E, otro E, varios S, y cada uno de estos es un subespacio de N dimensiones, de nuevo, N dimensiones es el número de grados de libertad del sistema, grados de libertad termodinámicos, cada uno de ellos se supone, de acuerdo a nuestro formalismo, debe representar geométricamente un sistema termodinámico, de eso se trata entonces esta figura. Ahora, este es el resultado de haber aplicado varios formalismos geométricos. Si encontramos nosotros este espacio de estados de equilibrio, es posible de manera matemática encontrar de manera canónica esos subespacios que cada uno de ellos representa un sistema termodinámico. La física, por así decirlo, se encuentra en estos espacios de equilibrio en cada uno de ellos, este espacio grande es un espacio auxiliar que lo introducimos para poder entender bien esas propiedades geométricas que tiene la termodinámica. Eso entonces de manera esquemática. Entonces, claro, tenemos un espacio muy grande, 2n más 1 dimensiones, en ese espacio hay muchos subespacios de n dimensiones, cada uno de ellos en principio debería representar un sistema termodinámico. Ahora, la parte ya más especializada, donde decimos claramente cómo se construyó el formalismo, eso es exactamente lo que viene en el primer artículo que yo publiqué sobre geometría termodinámica, prácticamente ahí hice la construcción de este esquema. Veamos en qué consiste. Como les decía, partimos de un espacio, un espacio de 2n más 1 dimensiones que llamamos espacio de fase. Dentro de ese espacio hay muchos espacios que se definen a través de un mapeo suave, que se llama mapeo de encaje, de n dimensiones, cada uno de ellos tiene física. Si este espacio está bien definido y es lo que hacemos, definimos muy bien desde la perspectiva geométrica ese espacio que significa es una variedad diferencial con todo lo bueno y lo malo que eso implica desde la perspectiva geométrica. Teniendo esas propiedades sabemos construir su tangente y su cotangente a esta variedad y desde luego a través de este mapeo inducimos otros mapeos este se llama el push forward y este se llama el mapeo pullback. Lo que quiero decir con esto es que si ahora de alguna manera yo me invento una métrica esta GAB mayúscula es una métrica es una distancia entre dos puntos cualesquiera de este espacio si me invento esta métrica y eso es lo que voy a hacer entonces de esta forma cuando yo dije que esto es un espacio de manera canónica yo tengo la métrica del espacio de equilibrio y es aquí donde vamos a hacer física todo consiste entonces en aplicar el formalismo geométrico de la manera correcta y eso ya lo sabemos hacer encontrar una métrica para este espacio grande de 2N más 1 dimensiones y después hacer un mapeo de la manera canónica y encontrar la métrica donde viven los sistemas termodinámicos donde hay física a esta parte es algo que en el tecnicismo la parte de geometría se le llama geometría de contacto a esta parte geometría rimaniana todo está bien hecho demostrado a través de teoremas ahí todo es perfecto la pregunta es si esto tiene física porque aquí vemos solamente geometría pero se supone que es lo que la GTD quiere hacer dar la geometría y ver si eso corresponde a física ¿bien? entonces una vez más lo importante es encontrar estas métricas ¿cómo se encuentran esas métricas? aplicando invariancia de Lerrandra ese fue todo el truco para poder construir la GTD ¿qué es invariancia de Lerrandra? entonces GTD es un formalismo que describe geométricamente la termodinámica estándar en equilibrio utilizando los conceptos de geometría de los que se llame métrica geodésica curvatura son simples conceptos que vamos a utilizar y es el formalismo es invariante de Lerrandra lo que significa que no depende del potencial termodinámico que yo utilice para describirlo por ejemplo aquí un caso particular y eso lo sabemos de termodinámica clásica si yo describo un sistema con su energía interna yo puedo tomar la energía interna y definir este potencial F definir este potencial H G esto es el potencial de Gibbs la entalpía y la energía libre de Helmholtz puedo hablar del gas ideal o de cualquier sistema termodinámico utilizando F H o G no importa no importa que cual de esos potenciales yo tomo lo único que hago con esas transformaciones es cambiar el tipo de variables que utilizo para describir mi sistema por ejemplo si yo describo un sistema mediante la entropía nadie puede medir la entropía pero una transformación de Alessandra me cambia la entropía por la temperatura y si sabemos cómo medir una temperatura con un termómetro no existe algo así como un entropímetro o sea entonces estos cambios de coordenadas de una de una de una variable termodinámica a otra es lo que llamamos transformación de Alessandra y es sabido yo puedo utilizar la entropía para hablar del gas ideal o la temperatura para hablar del gas ideal puedo utilizar la presión o el volumen para hablar del gas ideal lo que hago en ese momento es cambiar de potencial termodinámico la física no cambia vamos ahora entonces a implementar esta idea bien conocida en termodinámica en el contexto de la geometra termodinámica y para eso pues voy a introducir la siguiente notación phi mayúscula va a ser cualquier potencial termodinámico que significa puede ser u o f o h o g o cualquier otro potencial que yo pueda construir e a son las variables extensivas de mi sistema de una vez voy a decir que son n diferentes variables extensivas y las variables intensivas también las denoto con la letra y con el índice a diciendo que son n diferentes en particular para el caso del gas ideal como ya vimos las variables extensivas si tomo u como el potencial termodinámico entonces las extensivas son la entropía el volumen las intensivas son temperatura y presión esto solamente notación ahora quiero imponer que en mi espacio de fase espacio grande todas las métricas todo lo que yo construya sea invariante de Alejandra o sea no cambie si yo aplico estas transformaciones eso si es bastante matemática bastante complicado demostrar eso tomó cerca de un año y el resultado que conocemos hoy en día es el siguiente en este espacio grande de 2n más 1 dimensiones hemos encontrado tres diferentes métricas que describen que describen sistemas termodinámicos le llamamos G1 G2 y G3 ¿por qué? y ahora puedo contestar a tu pregunta sobre transiciones de fase resulta que esta métrica como vemos depende de la coordenada phi depende de las coordenadas de las variables intensivas de las extensivas aquí aparece igual esto es una una matriz constante aquí aparece delta AB símbolo de Kroniker en la segunda métrica la única diferencia es eta AB Minkowski soy de euclidiano o sea la diferencia entre esta métrica y esta es un signo nada más con la primera métrica por algún motivo que no entendemos describimos siempre sistemas termodinámicos con transición de fase de primer orden de ahí viene el número uno ¿por qué? no sabemos con la métrica G2 cuya única diferencia es un signo es la asignatura en uno de los términos entonces describimos transición de fase de segundo orden la primera y la segunda son invariantes con respecto a transformaciones totales de Alejandra la tercera es invariante con respecto a transformaciones parciales y totales de Alejandra con esta describimos todo aquello que no conocemos con las dos primeras tenemos tres diferentes métricas dependiendo del tipo de transición de fase describimos tomamos la una la dos o la tres ¿hay el resultado de que tienes esta invariancia de Alejandra ¿tienes algo como alguna ley de conservación y eso tiene alguna implicancia física? sería bueno saberlo no lo sabemos en un caso particular que es cuando construimos la métrica del gas de Van der Waals sabemos que la invariancia de Alejandra corresponde prácticamente a una invariancia con respecto a transformaciones conformes eso desde la perspectiva física es lo que llaman ley de estados correspondientes es el único caso en el que hemos podido darle un sentido físico a la invariancia de transformaciones de Alejandra todos los demás no entendemos hay muchas cosas que no entendemos es el único caso y en ese caso particular del gas de Van der Waals pues es algo muy importante la ley de estados correspondientes lo que dice es que un gas de Van der Waals grande o chiquito es lo mismo así es físico pero en general no sabemos bien entonces como les decía si ya tenemos las métricas del espacio de fase del espacio grande ahora tengo que proyectar a mi espacio de n dimensiones y es ahí donde vamos a hacer física les damos algunos ejemplos comenzamos con lo más elemental es el gas ideal recordemos esta es la ecuación fundamental del gas ideal hay que aplicar todo este formalismo el formalismo lo que dice es lo siguiente si miras la ecuación fundamental construyo la métrica como es un proceso son ecuaciones no quiero entrar en los detalles son ecuaciones que basta con tener la ecuación fundamental y sus derivadas para construir la métrica le estoy dando aquí simplemente el resultado esta es la ecuación fundamental para el gas ideal esta es la métrica del gas ideal si se fijan las coordenadas ahora son U la energía interna y B el volumen del gas ideal ahora viene la geometría diferencial calculamos la geodesca la conexión de esta métrica calculamos la geometría y queda plano la curvatura de este espacio es plana ¿qué significa eso? de acuerdo al programa de la GTD no hay interacción termodinámica porque es un plano el gas ideal entonces desde esa perspectiva es un plano que sería un proceso cuasi estático una geodésica aquí las geodésicas en plano son simplemente líneas sobre el gas ideal se puede se puede introducir el concepto de cono adiabático se puede introducir reversibilidad y reversibilidad hay un cono aquí que es prácticamente muy equivalente al cono de luz que se utiliza en la teoría de la relatividad desde esta perspectiva el gas ideal es muy parecido a la métrica de Minkowski para la relatividad general donde todo es bastante sencillo entonces el gas ideal primer resultado satisface lo que sabíamos del gas ideal en general de que no tiene interacción termodinámica además las geodésicas todo se puede escribir de acuerdo al esquema que ya les mencionó el mención de la GTD ese es el más sencillo que hay miremos otro el agua se puede considerar bajo ciertas condiciones como un gas de Van der Waals como un líquido de Van der Waals entonces sabemos que lo que es importante en el caso del agua es que tiene esa transición de fase sólido líquido gaseoso este es un esquema de la preparatoria para saber qué significa una transición de fase es cambiar de estado de propiedades del sistema termodinámico como como este esquema se ve en la GTD entonces tomamos la ecuación fundamental de Van der Waals recordemos basta contar la ecuación fundamental para hacer termodinámica basta contar la ecuación fundamental para hacer geómetro termodinámica entonces la métrica del espacio de estados de equilibrio del agua resulta ser mucho más complicada no escribí aquí la forma pero nuevamente las coordenadas son la energía interna y el volumen ahora tenemos este elemento que no estaba antes y la geometría es mucho más complicada aquí ya se tiene que trabajar con la computadora para calcular todas estas expresiones que aparecen aquí en la curvatura lo que queda claro es que el agua se puede representar esquemáticamente con un espacio de esta forma ya no es plano ya tiene curvatura que significa si hay interacción termodinámica y si nos vamos a física estadística sabemos que el gas de Van der Waals si tiene interacción termodinámica y tiene transiciones de fase es el cono adiabático donde lo que está dentro dentro del cono corresponde a procesos donde la energía donde la entropía crece lo que está fuera del cono corresponde a procesos de la entropía de crece o sea son procesos prohibidos entonces aquí como les había dicho de manera esquemática podemos representar esas singularidades con estos picos no es exactamente eso eso es esquemático estos picos ahora se puede demostrar cada uno de estos picos representa exactamente una transición de fase en el caso del gas de Van der Waals perdón tenemos tres picos tres transiciones de fase y eso es exactamente lo que vemos desde la perspectiva de la GTD tres singularidades corresponden a tres diferentes transiciones de fase en el caso del gas de Van der Waals entonces para el gas de Van der Waals también funciona el sistema también funciona la idea de la GTD sigamos entonces podemos seguir aplicando ahora a muchos sistemas y es lo que hemos hecho durante los últimos diez años para ver si realmente esto se logra si tiene un buen alcance el sistema si tiene un buen alcance el formalismo de la GTD comenzamos con sistemas con spin modelo de Ising que es prácticamente cuántico se puede reproducir las propiedades del modelo de Ising si en una dimensión en dos dimensiones no sabemos cómo hacerlo igual que ocurre en física estadística no se sabe pero reproducimos el modelo de Ising gases cuánticos gases de Fermi gases de Bose Einstein lo podemos describir aquí de qué manera siempre encontrando una métrica no voy a escribir la forma de la métrica es bastante complicada en el caso de gases de Bose Einstein se puede demostrar que un condensado de Bose Einstein corresponde prácticamente a una transición de fase y corresponde desde la perspectiva de la GTD a una singularidad de curvatura de nuevo para cada uno de estos sistemas se satisface de lo que esperábamos de la GTD sistemas ordinarios vimos el gas ideal se satisface de lo que sabemos de la GTD gases reales también para el agua y reacciones químicas resulta que una reacción química se puede interpretar como una georésica en un espacio de dos dimensiones eso es un resultado también interesante que ha llamado cierta atención en química matemática sistemas exóticos el tercer tipo de sistemas a los que en los que también hemos tratado de implementar eso sistemas económicos no voy a hablar de eso pero si les interesa al final podría comentarles algo sistemas económicos resulta que bajo ciertas ciertas condiciones si se puede interpretar como un sistema termodinámico sistemas sociales yo sé que en Brasil en este momento están trabajando en aplicar la GTD para investigar sistemas sociales que son aquellos sistemas sociales que se pueden considerar como un sistema termodinámico en equilibrio resulta que sí es posible de ahí no sé nada en lo que a lo que hemos dedicado bastante tiempo son objetos relativistas compactos estudiamos hoyos negros estrellas de neutrones en andas blancas otros objetos astrofísicos y finalmente el universo entonces fíjense el tipo de aplicaciones que hemos encontrado para la GTD desde los sistemas más pequeños gases cuánticos microscópicos hasta el universo en teoría de cuerda hacemos multiversos no sé qué tan cierto sea eso no lo hemos aplicado por el momento nos quedamos en nuestro universo considerando que es el único que existe el día que existan más universos con seguridad lo vamos a aplicar ¿qué quiero decir con todo esto? funciona funciona en todos estos sistemas hasta ahora ha funcionado bien este esquema este diccionario que les mostraba hacer geometría es equivalente a hacer termodinámica en todos los sistemas hemos tenido algunos problemas colegas de otros países han encontrado problemas en el formalismo y todos hemos logrado solucionarlo en su momento veamos como ejemplo la GPD de hoyos negros ¿en qué consiste la termodinámica de un hoyo negro? recordemos que hace poco murió el padre o uno de los padres de la termodinámica de hoyo negro el profesor Hawking que dijo lo siguiente si yo conozco la entropía si yo conozco el área del horizonte de un hoyo negro y recordemos un hoyo negro es un objeto astrofísico con un campo gravitacional muy fuerte rodeado por un horizonte de donde nada sale si conozco el área de ese horizonte yo puedo decir y puedo postular que esa área es la entropía y si yo tengo entropía de acuerdo a nuestro formalismo tengo toda la termodinámica eso es termodinámica de hoyos negros entonces en el caso del hoyo negro más general que existe en la teoría de Einstein podemos decir entonces la termodinámica está a través de la entropía la masa en la teoría de Einstein Maxwell hay solamente un agujero negro con tres en este caso variables termodinámicas masa carga y momento angular pues aquí está la métrica G2 voy a utilizar G2 porque resulta que en hoyos negros hasta donde se ha visto hasta ese momento solo hay transición de segundo orden por eso damos G2 esta es la métrica G2 se calcula la métrica en el espacio de estado de equilibrio es bastante compleja pero como ven aquí todo lo que uno escribe ahí es en este caso la masa derivada de la entropía con respecto a la masa la derivada de la entropía con respecto a la carga la entropía es una función que depende de la masa de la carga y del momento angular que se da la dio Hawking teniendo esa forma esa fórmula de manera explícita entonces se puede calcular la métrica aquí está la métrica se calcula la curvatura correspondiente y resulta que esta curvatura está en un numerador muy complejo un denominador esto este es el denominador si esto es igual a cero lo que llamamos divergencia o singularidad de curvatura esta expresión cuando da igual a cero es exactamente lo que se conoce de termodinámica de hoyos negros lo que define transiciones de fase entonces aquí de manera directa una singularidad de curvatura corresponde a una transición de fase vemos entonces que en el caso de hoyos negros en la teoría de Einstein-Maxwell la interacción termodinámica corresponde al hecho de que el espacio de estado de equilibrio tiene curvatura y las transiciones de fase corresponden a singularidad de curvatura de la misma manera como lo queríamos al inicio entonces para la GTD se cumple también el caso de hoyos negros veamos una de las consecuencias más interesantes que todavía no entendemos si 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 este polinomio contiene como parámetros la masa la carga y el momento angular que significa esto este polinomio sale de haber aplicado el formalismo la GTD sale aquí la curvatura de este espacio la escala de curvatura es proporcionada a algo n muy complejo y el denominador es exactamente este polinomio eso sale de hacer el cómputo de la curvatura cuando esto es igual a cero entonces esto diverge crece resulta que exactamente esta es la condición para que existan transiciones de fase en agujeros negros hay que encontrar obviamente las raíces de este polinomio no es nada elemental pero de ahí sale se puede encontrar absolutamente toda la transición de fase del agujero negro más general que existe en teoría de la relatividad ¿si? si tu métrica tiene por ejemplo horizonte o algo así ¿eso tiene una interpretación también en el lado termodinámico? podemos hacer un cálculo alternativo a través del horizonte calcular la temperatura por así decirlo de la GTD de una manera alternativa a como lo hacemos de la manera estándar siempre que lo hemos hecho el horizonte sirve para calcular una temperatura de la GTD que es igual a la de Hawking exactamente el mismo valor también es igual a la entropía de Walt es igual a todas las entropías más o menos decentes que se han utilizado hasta la fecha entonces horizonte está representado a través de la temperatura eso en el lado gravitacional pero ahora si lo ves en el espacio digamos en tu métrica que está escrito en variables termodinámicas ¿puede uno asociar algo en un horizonte a esa métrica y ver si tiene alguna representación en el lado termodinámico? estamos trabajando exactamente en ese tema para ver si como es que las propiedades geométricas del espacio-tiempo se traducen en propiedades geométricas del espacio termodinámico por así decirlo estamos trabajando en eso la respuesta es que no sabemos pero yo esperaría que signifique algo bien entonces lo que hemos aprendido el resultado más importante de aplicar la GTD a hoyos negros y quiero comentar es donde más se ha aplicado la GTD hay más de 200 artículos principalmente por colegas de otros países donde la GTD se aplica a hoyos negros de otras teorías recordemos que hay más de 20 teorías que generalizan que generalizan la teoría de Einstein en cada una de ellas hay hoyos negros 2, 3, 4 en todos en todos los casos de hoyos negros donde se ha aplicado la GTD el resultado ha sido correcto son más de 200 casos lo que hemos nosotros aprendido es que un hoyo negro es que no entendemos muy bien lo que es un hoyo negro pero hay una particularidad y es que el hoyo negro no es un sistema homogéneo digámoslo así el gas ideal es un sistema homogéneo en el sentido de que si yo divido el gas ideal a la mitad entonces la entropía se divide a la mitad en el caso de sistemas como hoyos negros ahí resulta que no es homogéneo sino cuasi homogéneo significa que las variables extensivas no son realmente extensivas y hay muchas cuestiones ahí por entender ¿qué significa la cuasi homogeneidad de los hoyos negros? estamos trabajando en algo que hemos llamado la GTD cuasi homogénea de hoyos negros para explorar a ver qué qué resultados físicos podría tener eso eso es lo más importante entonces no ellos negros veamos ahora entonces GTD aplicada en astrofísica relativista uno de los objetivos de astrofísica relativista en la teoría de Einstein es describir el campo gravitacional de objetos astrofísicos tanto dentro como fuera de ello tenemos un caso muy sencillo que es un objeto astrofísico con simetría esférica sabemos que en la parte exterior hay una métrica que describe el campo gravitacional se llama métrica Schwarzschild en el caso de las métricas interiores resulta que hay muchas muchas que se pueden acoplar al campo exterior para ser exactos hay 128 pero no se pregunta ¿todas son buenas? hay una algunas de esas métricas llevan por ejemplo a que la velocidad del sonido en esa parte interior de la de nuestro mi objeto astrofísico es superior a la velocidad de la luz eso obviamente no nos gusta nosotros pusimos a prueba todas estas métricas 128 a ver si satisfacen los criterios de la termodinámica y la geómetro termodinámica y resultó que de todas estas 128 soluciones que existen en la literatura solamente 6 son físicas desde la perspectiva de la termodinámica y de la GTD aquí ¿qué significa? que estamos utilizando la GTD como criterio para decir si una solución matemática de las ecuaciones de Einstein tiene o no sentido físico porque lo que uno espera dentro de un objeto astrofísico como es la luna la tierra el sol todas las estrellas es que se cumplan las leyes de la termodinámica dentro del objeto eso es un sistema bastante clásico y todo debería ser claro bien entonces esto es GTD aplicado en astrofísica pasemos al último de los ejemplos el GTD aplicado al universo sabemos hoy en día el universo como lo entendemos hoy en día nos encontramos aquí el universo salió de una gran explosión del Big Bang después hubo algo que se llamó inflación después hubo toda una era en la que se formaron los elementos que hoy vemos en la naturaleza los elementos más livianos como la parte química en la evolución del universo después hubo una época dominada por la radiación y finalmente llegamos a una parte dominada por la materia y ahora nos encontramos en un estadio dominado por lo que llamamos el sector oscuro o sea de materia oscura energía oscura que son cosas que no entendemos pero eso es el mejor modelo que tenemos hoy en día para el universo tenemos varias eras la era oscura la era de materia bariónica era de radiación la era de la inflación entonces ahora nos preguntamos ¿es posible describir este modelo de nuestro universo que utiliza relatividad general utilizando también GTD y el resultado entonces esto es lo mismo que mostré hace algunos años en la transparencia anterior solamente que aquí estoy dando números colocamos los números la inflación es algo que ocurrió cuando el universo tenía 10 a la menos 36 segundos de edad hasta 10 a la menos 32 es un periodo muy corto muy corto de tiempo durante ese periodo resulta que un proceso inflacionario para el universo después de eso terminado ese periodo comenzó la radiación duró aproximadamente 47 mil años la materia ya hace aproximadamente unos 4 mil 5 mil 4 mil millones de años comenzó a dominar la energía oscura y la materia oscura es más o menos muy a grosso modo lo que esto significa podemos hacer lo mismo con la GTD ¿cómo se describe el universo? para eso utilizamos la relatividad general donde desde la perspectiva de la relatividad general también hay una métrica si se dan cuenta la relatividad general es muy parecida a GTD en el sentido que hay una métrica que describe absolutamente todo ¿cómo describimos nuestro universo? en nuestro caso nuestro universo tiene cuatro dimensiones las coronarias son T, R, Teta y Phi y ahora sabemos que nuestro universo se describe con esta métrica de una manera bastante exacta a escalas muy grandes si uno escribe ahora las ecuaciones de Einstein para esta métrica se pueden escribir de esta forma hay que añadir una ecuación de estado y ahí se ve la evolución del universo esta parte hasta acá es teoría de Einstein esto que se pone a mano prácticamente es algo que se debe imponer para poder llegar a los resultados a las observaciones que vemos hoy en día entonces nos preguntamos podemos cambiar esta parte la teoría de Einstein la vamos a dejar tal cual vamos a unir la teoría de Einstein con la GTD de la siguiente manera entonces decimos la métrica que define el espacio-tiempo es la misma de la que hablamos está en cuatro dimensiones y voy a suponer que el 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 universo es un sistema termodinámico por ser sistema termodinámico lo podemos describir a través de la GTD como con una ecuación fundamental esa ecuación fundamental salió y no lo he explicado aquí pero si podría ser importante salió a partir de un principio variacional que aplicamos en la GTD que me lleva a soluciones soluciones que representan ecuaciones ecuaciones fundamentales o sea la GTD a partir de ese momento adquiere una propiedad como teoría de campos donde tenemos ecuaciones de campo y sus soluciones son ecuaciones fundamentales esta ecuación fundamental que aparece aquí es parecida a la Van der Waals pero tiene nuevas constantes C1 C2 A y B vamos a unir esta métrica del espacio-tiempo con la métrica la métrica de la termodinámica la métrica de la GTD a ver si nos da algo decente que hay que hacer tomar esta ecuación con las ecuaciones de Einstein integrarla resolverlas de manera estándar y el resultado es el siguiente podemos explicar con esto que ahora voy a llamar ecuación fundamental del universo porque incluye todo lo que conocemos de lo diverso U vendría a ser la energía total del universo B el volumen total del universo tenemos constantes C1 C2 A mayúscula y B mayúscula resulta que si integramos todo esto comencemos por la edad en la que nos encontramos ahora pongo A igual a 0 B igual a 0 B igual a 0 A igual a 0 C2 sobre C1 igual a menos 1 eso corresponde al estado del universo en el que nos encontramos hoy en día exactamente es la misma solución que se encuentra en el modelo cosmológico estándar pasamos más atrás escogemos C2 igual a 0 A igual a 0 B igual a 0 que significa solamente C1 sobrevivir eso corresponde exactamente en el modelo estándar a la era dominada por la materia materia bariónica después cambiamos nuevamente A igual a 0 B igual a 0 esta relación entre C2 y C1 esa es la época dominada por la radiación hasta acá todo funciona muy bien 10 a la menos 32 aquí no se diferencia esta parte del modelo de la GTD no se diferencia en nada del modelo que conocemos como Lambda CDM que es el mejor modelo que utilizamos hoy en día para describir la historia de nuestro universo hasta acá todo es igual la diferencia aquí en la inflación para 10 a la menos 32 resulta que podemos utilizar exactamente la misma la misma ecuación fundamental lo único que tenemos que cambiar son los valores de A que es esta constante el valor de B ya no son 0 B es 10 a la menos 88 metros cúbicos y eso explica todo lo que conocemos de la inflación ¿sí? ¿pero es el universo un sistema que se puede aislar? yo lo aíslo yo voy a considerar que el universo es un sistema termodinámico seguramente vamos a discutir mucho al respecto y ya va a haber discusiones hay argumentos en contra y a favor yo estoy partiendo de que el Wikipedia tiene toda la razón de que un sistema termodinámico es una parte del universo que se puede aislar para su estudio es lo que dice el Wikipedia ¿no? ahora pasamos a la matemática si el universo es el conjunto de todo el subconjunto más grande de un conjunto es el mismo ¿no? sí se puede matemáticamente sí se puede que es lo que nosotros estamos haciendo físicamente yo creo que el resultado de que nos da física significa que sí se puede ¿ok? entonces para la época inflacionaria ¿qué sucede? basta con tomar estos valores tomo valores de C1 C2 de esta forma A tiene este valor B tiene este valor B representa ahora cuando hacemos todo el modelo evolucionario de la inflación representa el volumen del universo cuando comenzó la inflación 10 a la menos 88 metros cúbicos de acuerdo a lo que yo sé es el único modelo que predice algo concreto todos sabemos que el universo era muy pequeño pero ¿qué tan pequeño? 10 a la menos 88 y lo que es interesante que resulta ser más grande que el modelo que el volumen de Planck 10 a la menos 105 metros cúbicos entonces todo funciona muy bien podemos explicar la inflación con esto la radiación materia bariónica sector oscuro todo absolutamente con esta ecuación tomando diferentes valores para las constantes que aquí aparecen es por eso que queremos llamar a esto la ecuación fundamental del universo además de eso lo que podemos ver cuando A es igual a cero y B igual a cero si se fijan eso es el gas ideal para todo fin práctico que significa a partir de este momento 10 a la menos 32 termodinámicamente nuestro universo es plano no hay interacción termodinámica en nuestro universo es un sistema bastante aburrido porque no hay interacción termodinámica donde si hay interacción termodinámica es solamente aquí se puede demostrar durante la inflación si hubo interacción termodinámica y está representada mediante esta constante que no entendemos que significa es una constante que tiene como nos vemos aquí tiene esto julios por metros al cubo no sabemos exactamente que significa eso es una de las tareas que vamos a hacer en el futuro algo también muy importante yo creo que es la moraleja más importante de todo esto entonces aquí nuestro universo es sencillo aquí tiene interacción termodinámica ¿qué pasó antes? resulta que si podemos irnos antes de la inflación y lo que encontramos esto es el comienzo de la inflación 10 a lo menos 32 segundos 36 perdón como les había dicho aquí faltó algo a partir de este momento la GTD que utilizamos es la GTD clásica todo lo que les mostré hasta ahora se cumple sin ningún problema y reproduce todas las observaciones que tenemos hoy en día en el universo antes de este se puede demostrar que si hay transiciones de fase es el primer momento donde en la historia del universo aparecen transiciones de fase ¿qué pasa con transición de fase? una transición de fase significa que el sistema sale de equilibrio por lo menos ya no podemos utilizar la GTD del equilibrio que hemos utilizado hasta ahora necesitamos generalizarla para entender bien esas transiciones de fase eso le llamamos GTD fuera del equilibrio GTD del no equilibrio ¿qué significa eso? no sabemos esto se puede ver también que llegó aproximadamente hasta 10 a la menos 44 segundos y después apareció una era que tampoco entendemos todos consideramos que es la era cuántica en la evolución del universo que duró desde 0 hasta 10 a la menos 44 segundos entonces ¿podemos analizar esta era la era cuántica con GTD cuántica? pues no sabemos porque no sabemos que es GTD cuántica pero lo interesante entonces es que este Morelo llega hasta el tiempo de 10 a la menos 36 segundos explica todo lo que vemos en las observaciones cosmológicas y además me predice algo antes pero lo que predice lo que dice es si quieres estudiar el universo antes de la inflación generaliza tu teoría de lo contrario no lo vas a lograr es algo que intuitivamente todos esperamos no esperamos que toda la física clásica sea sea válida sobre todo en estos primeros momentos 10 a la menos 44 10 a la menos 36 la formación del universo bien esta es la conclusión más interesante conclusiones GTD clásica como la he visto hasta ahora pues es en equilibrio es una una teoría teoría ya porque se ve como una teoría de campos que en todos los ejemplos y ha habido más de 200 donde se ha aplicado satisface los criterios que esperábamos de este formalismo tenemos termodinámica encontramos geometría tenemos geometría encontramos termodinámica satisface en todos los ejemplos ni un solo ejemplo se ha encontrado donde esto no se valga tenemos que pasar ahora a GTD fuera del equilibrio resulta que esto como les mencionaba es muy importante de acuerdo a este a este modelo es muy importante para entender el universo antes de la inflación la época preinflacionaria que estamos llamando es importante además resulta que en química yo no sabía eso pero si hay cosas que no se entienden cuando son fuera del equilibrio las reacciones químicas las podemos entender como les había mencionado como una geodésica que pasan con reacciones químicas fuera del equilibrio para eso hay que hacer GTD fuera del equilibrio para entender el origen del universo entonces tenemos que hacer GTD cuántica se puede o no se puede y al mismo tiempo se tiene que hacer GTD relativista ustedes sabrán que estos son de los problemas número uno en la física teórica la gran diferencia que tenemos aquí nosotros es que cuando por ejemplo en la gravitación se quiere resolver el mismo problema hay que cuantizar la gravitación llevamos tratando de cuantizar la gravitación más de 100 años casi no 80 años y todavía no se ha logrado nada ¿cuánto tiempo llevamos tratando de cuantizar la gravitación? dos meses ¿de la GTD? dos meses y ya hay un primer resultado que parece indicar que sí se puede ¿cuánto tiempo llevamos tratando de encontrar la GTD fuera del equilibrio? les recuerdo no existe algo así como una teoría de la termodinámica fuera del equilibrio no existe ¿cuánto tiempo llevamos analizando GTD fuera del equilibrio? también dos meses y ya hay resultados por lo menos que parecen indicar que no está completamente descabellada la idea entonces se ven resultados que parece indicar que la dirección es la correcta y también estamos trabajando en GTD relativista ¿para qué hacemos esto? para tratar de resolver los siguientes problemas como les mencioné primero el origen del universo como ya les había indicado la estructura fina del universo ¿qué significa eso? el universo que les mostré que explicamos a través de la GTD clásica es un universo que es completamente homogéneo e isotrópico pero a nivel local por ejemplo nuestro sistema nuestra galaxia el cúmulo de galaxias en el que estamos no es ni homogéneo ni isotrópico entonces hay que tener en cuenta la estructura fina donde ya no se ven la isotropía ni la homogeneidad hay que perturbar por así decirlo la teoría eso lo hacemos en la teoría de Einstein sabemos cómo perturbar hay problemas allí la pregunta es si podemos perturbar nuestro ahora no la teoría sino el modelo con la GTD y hacer desde esa perspectiva perturbaciones no gravitacionales no cuánticas sino termodinámicas se puede de esa manera explicar la estructura que vemos hoy en día en el universo esto es lo que queremos estudiar gravedad cuántica yo les mostré a ustedes varios casos de sistemas termodinámicos por ejemplo hoyos negros que se describen a través de la GTD la termodinámica se describen tenemos un espacio-tiempo tenemos la GTD cómo cuantizar el espacio-tiempo nadie sabe cómo cuantizar la GTD si sabemos la cuantización de la GTD corresponde a cuantizar un campo gravitacional no sabemos todavía pero el hecho es que es mucho más fácil cuantizar la GTD matemáticamente que cuantizar la teoría de la gravedad entonces ese problema que tenemos de hace mucho tiempo con la teoría de la gravedad de cuantizar la teoría nosotros lo queremos resolver no cuantizando toda la teoría no queremos cuantizar la teoría de Einstein queremos cuantizar soluciones a las ecuaciones de Einstein que desde nuestra perspectiva parece ser más sencillo entonces otro problema que estamos atacando estamos atacando el problema de la gravedad emergente desde hace unos 20 años se comenta de que quizás la gravitación no es una fuerza fundamental es una fuerza emergente así como emergen las fuerzas de Van der Waals en las moléculas son fuerzas que no son fundamentales estamos atacando también ese problema desde nuestra perspectiva resulta que sí se puede hacer con la gravedad emergente con GTD estamos analizando el interior de estrellas de neutrones el interior de hoyos negros todo nuevamente a través de la geometría estamos analizando crisis económicas de eso no hable nada pero sí resulta que es posible entender una crisis económica como una singularidad de curvatura es un postulado como se dan cuenta entonces tenemos muchos problemas abiertos prácticamente en casi toda la sarea de la física los problemas que mencioné aquí son los problemas que están relacionados con cosas que conocemos hoy como muy importantes en por así decirlo en teoría física de punta todos los físicos teóricos en algún momento hemos pensado en estos problemas no tenemos una solución para eso pero son grandes desafíos no solamente de la GTD sino de la física teórica la diferencia ahora es que tenemos un formalismo completamente diferente geométrico mediante el cual por lo menos podemos atacar estos problemas desde una perspectiva completamente diferente lo vamos a lograr o no pues eso lo irá el futuro hay otros estudios sobre todo en químicos en Alemania donde están tratando de analizar la química y entonces me regreso no a este tipo de modelos teorías del universo teorías de campo sino me regreso a sistemas ordinarios existen gases reales donde no se conocen las transiciones de fase por ciertos problemas que existen nosotros resulta que si podemos encontrar a través de la curvatura esos puntos de transición de fase ellos lo que quieren hacer es comparar nuestras predicciones con lo que ellos hacen los químicos si saben manejar los experimentos si saben encontrar la transición de fase nosotros lo único que sabemos hacer es calcular curvaturas y ahí sale entonces sería bueno ver si en sistemas ordinarios va a salir lo mismo pero obviamente el objetivo de la GTD es un formalismo hasta cierto punto bastante complicado de la perspectiva geométrica entonces queremos aplicarlo a cosas donde la termodinámica estándar ya no se aplica la termodinámica de sistemas ordinarios obviamente se conoce muy bien sobre todo los químicos lo hacen mucho mejor que nosotros no queremos competir con ellos queremos competir en partes donde la física teórica todavía no ha logrado el éxito que se espera de una teoría de teorías en la física teórica bien esas son las tareas a futuro quisiera entonces por último mencionar a todos yo hablé de muchas cosas yo no he hecho todo esto lo único que yo hice fueron los primeros dos artículos después de esto aparecieron como les dije en el de 2008 llamó esto la atención sobre todo en Italia por el motivo en México no llamó la atención solamente dos años últimos dos años ha llamado la atención pero en Italia llamó la atención y fue así como comenzamos a conseguir estudiantes todo esto lo que les he comentado estos son los estudiantes que han participado varios están aquí y seguramente he olvidado alguno porque han sido muchos a todos les quiero agradecer el que me hayan apoyado con los cálculos en todo esto es bastante complicado como les comentaba y además quiero agradecer a colegas pero no haya olvidado ninguno de los países donde la GTD se ha aplicado de una u otra forma y en todos ellos como les comentaba hasta el momento se ha demostrado que la GTD funciona eso sería todo gracias preguntas oye este del espacio más general el espacio fácil que le llamas porque se necesitan 2N más 1 o sea que quiere decir esas dimensiones veamos un ejemplo el ejemplo del gas ideal y ahí se ve claramente aquí entonces la ecuación fundamental del gas ideal es esta bien N corresponde a 2 porque la entropía depende de dos variables de U y de B para hacer transformaciones de lejandra o sea para cambiar de un potencial a otro yo involucro también la temperatura la presión y la energía interna eso hace en total para describir el gas ideal necesito en total 1 2 3 4 5 2N más 1 si ahora el sistema es de N grados de libertad necesito 2N más 1 coordenadas para describirlo desde la perspectiva de invariancia de lejandra es por eso que se necesita ese espacio auxiliar que es puramente matemático hasta donde entendemos por el momento 2N más 1 para poder hablar de las transformaciones de lejandra como transformaciones de coordenadas que es básico en geometría y es lo que queríamos hacer desde el principio algo que conocemos en la termodinámica ponerlo a nivel de geometría para eso se necesita 2N más 1 dimensiones una cosa que me confundió es tu comentario sobre el modelo de EASY no sé si te he comprendido bien dices que lo puedes mapear y escribir con este formalismo en una dimensión pero en dos ya no no bueno lo podemos escribir y está la métrica calcula la curvatura pero en una dimensión primero no pasa nada no hay transición de fase menos la temperatura cera exacto todo concuerda con lo que conocemos pero en dos dimensiones desde los años 40 tenemos una solución exacta con el cálculo de exponentes críticos y todo porque la computadora no ha logrado calcular la curvatura del modelo de EASY en dos dimensiones quizás estamos haciendo algo que no es lo correcto debería ser posible la computadora estuvo como 3 meses calculando la curvatura en el momento que se calcule esa curvatura se encuentren las singularidades de curvatura deberían coincidir con lo que nos dicen los exponentes críticos en el caso del modelo de EASY en dos dimensiones debería pero eso no lo sabemos por eso no lo puedo asegurar desde esta perspectiva el universo completo es más sencillo que el modelo de EASY en dos dimensiones te das cuenta el universo hoy es prácticamente desde la perspectiva termodinámica es como vapor de agua la inflación es donde el vapor interactúa es mucho más sencillo el universo que el modelo de EASY esa es la moraleja quizás por lo que se trata de modelos microscópicos recuerda que eso tiene que ver con cuántica estamos tomando algo puramente clásico obviamente hacemos ciertas aproximaciones y lo que nos damos cuenta es que por lo menos es muy difícil ¿alguna otra pregunta? bueno tengo otras preguntas cuando te refieres a que se han obtenido resultados por ejemplo mencionas que apenas echaron a andar algunas de las cuestiones hace dos meses y ahorita tienen resultados ¿resultados a qué se refieren? a observaciones experimentos a coherencia con otras propuestas que por otro tipo de formalismo dan con el mismo espacio son observaciones de un físico teórico y uno un físico teórico observa el pizarrón es lo único en el pizarrón las ecuaciones no salen inconsistentes es todo lo que podemos decir porque es fácil poner a considerar poner a prueba un modelo matemático porque se calculan las cosas y si sale algo que no es consistente con la propia idea matemática inmediatamente hay que bacharlo hay que olvidarse en estas tres cosas fuera del equilibrio relativista y cuántica GTD para estos aspectos resulta que todo se reduce al mismo tipo de formalismo matemático y nos da consistencia en todos los tres casos consistencia matemática el pizarrón dice que vamos bien bueno eso está bueno y luego también otra pregunta es dada es posible dada esta consistencia dentro del propio formalismo pensar si este este formalismo tiene capacidades descriptivas explicativas y predictivas en qué sentido y cómo en qué sentido ocurre eso tomemos un ejemplo tomemos GTD fuera del equilibrio de acuerdo a estos resultados GTD fuera del equilibrio se tiene que aplicar en la historia de nuestro universo antes de la época inflacionaria la vamos a aplicar esto nos va a predecir ciertas cosas por ejemplo hay una constante que yo mencioné que no sabemos qué es más le vale a la GTD fuera del equilibrio decirnos que es esa constante y que nos dé el mismo número si dice que esa constante es igual a cero murió la GTD fuera del equilibrio es lo primero que tiene que decir entonces tiene que seguir la historia del universo que ya sabemos lo que prediga GTD fuera del equilibrio tiene que coincidir con lo que predice GTD clásica a partir de la inflación eso es uno y además tiene que predecir lo que viene antes así como ocurre ahora la GTD clásica predice que antes de la inflación viene GTD fuera del equilibrio la GTD fuera del equilibrio tiene que predecir en algún momento tiene que decir ya no funcionó y esa ya no funciona significa a la era cuántica es como no esperaría entonces son las maneras en que utilizamos para decir si una teoría funciona o no tiene que ser todo consistente del contrario hay que cambiarla bueno si no hay más preguntas agradecemos hola bueno yo tenía una pregunta más como una curiosidad una duda seria porque en termodinámica clásica en los estados de equilibrio bueno a veces se separan en metastables y cuasi estables y bueno tenía duda de si GTD ha logrado como atacar unos problemas más en el lado de metastables antes de pasar como a termodinámica fuera de equilibrio bueno el ejemplo clásico de este tipo de estados metastables cuasi estables es el gas de Van der Waals y eso se da a través de un polinomio que me dice cuáles son los posibles puntos donde hay transición de fase la GTD dice exactamente lo mismo que ese polinomio entonces no estamos poniendo nada nuevo se puede o no analizar ahora lo que ocurre dentro de ese polinomio o sea analizar en concreto un sistema metastable eso desde nuestra perspectiva se tendría que hacer a partir de la curvatura no de la parte termodinámica la curvatura del gas de Van der Waals por así decirlo sería bueno hacerlo no lo hemos hecho ¿alguna otra pregunta? no gracias 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 lo que quería saber era si la que te refieres con la verdad inteligente y en que año le gustaría la GTD para su posible explicación en que año que perdón mi duda es la última palabra ¿en que año la GTD ¿en que año daría la GTD para su explicación? ¿en que año? ah perdón perdón ok ya ayudaría bueno la GTD diría si es emergente o no en ese sentido la manera en que lo estamos haciendo es la siguiente hay unos estudios desde hace aproximadamente 20 años que dicen las leyes las ecuaciones de Einstein que eso es gravedad son equivalentes a una primera ley de la termodinámica un artículo muy interesante del año 95 si tú me das una primera ley de la termodinámica yo te encuentro la termodinámica te encuentro la geometrotermodinámica entonces te puedo decir ¿cuál es la geometrotermodinámica? ahora no no de un sistema sino de una teoría de la teoría de Einstein esa esa geometrotermodinámica de la teoría de Einstein tiene que ser compatible consigo misma si es compatible consigo misma entonces existe la posibilidad de que la gravedad sea emergente si no es compatible desde la perspectiva geométrica puramente entonces si no es compatible es porque no es emergente no se podría interpretar de la manera correcta como una teoría que no es fundamental sino viene de alguna por así decirlo de un modelo estadístico ok ¿alguna otra pregunta? bueno gracias por participar gracias aplausos 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 aplausos